Lo que está sucediendo es algo que nos viene sucediendo permanentemente, que estamos hartos de tener que perjudicarnos como cooperativa por los reiterados cortes del servicio de electricidad que nos está alterando una de las centrales y hay casi 3.000 usuarios desconectados porque los cortes son de tal naturaleza que nos queman los sistemas, las centrales, la parte electrónica y en este momento todavía no podemos recuperarlo. Así que nos disculpamos, aunque es culpa ajena, porque, vuelvo a insistir, estamos tomando medidas de carácter legal para ver si podemos resolver este tema porque es insoportable que nos tengan permanentemente, esto no es de hoy solamente, cada vez que cae la luz se cortan nuestras centrales porque funcionan con electricidad. Así que, era para reiterar a la población usuaria de la telefonía que nos disculpamos porque Dersa, al producir estos cortes, genera alteraciones graves en el sistema electrónico y todavía, lamentablemente, Romina, no podemos decir a qué hora se reinicia el servicio porque hay varios técnicos, la plana mayor de todo lo que es telecomunicaciones está intentando resolverlo, obviamente, lo antes posible. Néstor, ¿eso no solo afecta a las líneas telefónicas fijas, sino a las líneas de emergencia de los celulares también? No, no, está afectando solamente a una de las centrales que lamentablemente es una central porque Copetel no tiene en una sola central, hay telefonía que está funcionando, que no tiene problema porque se reparó inmediatamente, pero otra telefonía que es la que está afectada a una central determinada es la que está alterada, por eso algunos usuarios van a decir, no, pero si mi teléfono anda, claro, porque están conectados a una central. Esta otra central es la que realmente está trayendo perjuicios, calculamos que casi 3.000 usuarios son los que están afectados. Bien, en conclusión, entonces, ¿solo las líneas fijas las que están afectadas a este problema? Son solamente esas líneas fijas, por un lado, pero vuelvo a insistir, no de todas las líneas, porque hay algunas que no han sufrido, mejor dicho, que lo sufrieron, pero fue reparado inmediatamente. En cambio, la que no se puede levantar, así es la jerga técnica, como dicen los técnicos, no pueden levantar todavía la que se perjudicó seriamente porque afectó partes electrónicas que las están cambiando, pero que, bueno, que le lleva a tiempo porque es prueba y error, prueba y error, hasta poder lograr que se pongan en funcionamiento. Bien, ¿y cuál sería el inconveniente que está afectando a los celulares que no se pueden comunicar a las líneas de emergencia, al caso del 100 y el 101, de lo cual han dado cuenta ya algunos vecinos, e incluso bomberos voluntarios, que están haciendo la alerta? Claro, bueno, por eso digo, está todo dentro de esto que está sucediendo, que algunas están afectadas y otras no. No, digo esto para que se entienda que estamos en emergencia, porque se ha producido, hay que tratar momentáneamente de utilizar cualquier otro medio, o sea, ¿qué otros medios son? Y aquellos teléfonos que no han sido afectados, la mayoría de los celulares no están siendo afectados, la prueba está que yo estoy llamándolos a ustedes desde un celular, así es que esta es la idea de tratar de tener un poquito de paciencia y bueno, tratar de alcanzar nosotros lo antes posible la reparación definitiva.